Si tú me das un besito, te lo juro soy feliz. Si tú me das tu cariño, tú me cuidas, yo te cuido. Ay amor, dime que sí. Hola, ¿qué tal amigos de la música, amigos del camino? Mi nombre es Carlos Santo y quiero invitarlos de manera muy especial este 18, 19 y 20 de febrero a disfrutar de Streaming San Cristóbal, un encuentro muy especial con todos los artistas de la localidad, agrupaciones, solistas y demás. Así que nada, los esperamos 18, 19 y 20 de febrero por las redes sociales de Streaming San Cristóbal. No se lo pierdan.